Si vean nada más esta historia, sucedió en Chonacatlán, en el Estado de México. Ahí una pequeñita de 10 años fue víctima de abuso, de violación. Esto por parte de un hombre y sucedió durante más de un año. Ayer familiares, amigos de la menor, salieron a las calles ahí en el Estado de México para exigir justicia y un castigo ejemplar para el agresor. Un hombre de 40 años fue la propia pequeñita quien le platicó a su tía que este sujeto aprovechaba un baño compartido con el local en el que trabajaba con su mamá para abusar de ella. Por eso es de que ahorita estamos exigiendo que se le dé el apoyo a la niña y no vuelva a pasar. Y ahorita está la mamá de la niña, la abuelita, están los tíos, están hablando con el presidente municipal para que puedan reubicar a la niña ya que la familia del agresor sabe dónde viven. Los han amenazado de muerte el día que fue detenido el agresor, el abusador. El día que fue detenido la familia de él fueron a amenazar a la mamá de muerte. ¿Cuántas historias más como esta se dan aquí en nuestro país? De verdad que es lamentable.